Va a ser largo, fue largo, espero que lo hayan entendido muy bien Y si no, miren el video las veces que sea necesaria Porque después no quiero preguntas tontas Preguntas boludas, muchachos No hagan preguntas boludas, véanse el video las veces que la tengan que ver Bueno gente, bienvenidos a este primer tutorial Donde les voy a enseñar a cómo crear un parche para P6 desde cero Les voy a ir enseñando video tras video Para enseñarles cómo hacerlo o al menos mi forma de hacerlo Primero que nada van a arrancar su P6 desde cero No tienen que tener nada instalado pero si lo tienen Les voy a enseñar a cómo borrarlo Bueno, como ven, acá yo no tengo nada instalado Ahora en breves momentos les voy a enseñar a cómo hacer para que no tengan nada Bueno, acá le pongo nombre cualquiera P6 Y esto es para que se cree el famoso option file desde cero Para que lo puedan ejecutar o editar sin problemas más tarde Le voy a bajar el volumen a esto porque después no se va a escuchar mi voz Lo ponen la dificultad que quieran, yo destacado Y bueno, ahí se crea Bueno, generalmente ese es el volumen que uso para grabar las cosas Así que bueno Ustedes como ven Les van a aparecer las opciones así Primero hacen esto si quieren Yo lo voy a hacer para que quede guardado ya más adelante Bueno, yo edito la cámara luego, ahí se van a ver Esto también, si quieren poner 5 jugadores yo le pongo 4 Al azar Esto ponemos que no Y comenzar partida Esto es opcional lo del partido que estoy haciendo y esto Pero es para que vean Estás desde cero, no hay nada instalado Entonces ponen pausa, van a sonido, no, cámara Yo le pongo amplia y le pongo un ángulo de 3 Tocan 3 veces R1 como se ve ahí Y si es en el teclado tocan la E 3 veces Ajuste de pantalla, todo en on Que sería prendido o algo así Bueno, se me va afuera, no importa Volvemos Bueno, nada, he hecho eso que salgamos del partido Ustedes previamente tienen que saber Que ligas y equipos van a querer En su parche Por ejemplo, yo voy a tomar siempre de referencia el mío Mi propia creación Era un patch, descárdenlo Se los recomiendo La liga de Francia Siempre la saco Y esta de Holanda también Entonces, ustedes saben que En mi parche está España en la segunda casilla Italia normal, Inglaterra normal Y bueno, como soy argentino Le puse la liga argentina en este cuarto espacio A partir de acá Le puse equipos europeos Todo ejemplo en mi parche Obvio estoy hablando Y en este puse equipos de Sudamérica Más bien voy a poner Porque no están hechos todavía Y acá Acá sí hice una cosita Eliminé la liga de Francia Sustituyéndola por la de España Pero guardé Cinco equipos que son El Lyon Marsella Mónaco París Y el Lille Estos cinco lo guardé Y los trasladé para acá Para no tener que hacer una decisión media rara Bueno Aunque esto ya es medio raro también Lo de sustituir Ligas y jugadores que es prácticamente así Este Lo llevas para acá por ejemplo Y bueno Toma mucho tiempo eso también Y guardé también estos dos equipos Los sustituí por estos dos Así que bueno Como les digo Tienen que saber Qué equipos y ligas van a querer Por ejemplo Si la liga de Inglaterra Obviamente Va a estar Lo que tienen que hacer es Agarrar a todos los jugadores Y ponerle Así Arsenal Uno por uno Pero esto Les voy a enseñar una forma más rápida de hacerlo después Entonces Si ustedes quieren El Arsenal En ese espacio Acá por ejemplo Quieren al Tottenham Le ponen Tottenham Si en este espacio Ustedes quieren Poner A ver Ah no sé El Tottenham Lo ponen El nombre Uy lo escribí mal Tottenham Creo que estaba bien Bueno Y así Con todo A ver Acá Este es En Italia Les voy a dar un ejemplo Para que Hagan un parche Si es que lo van a hacer El Empoli Es reemplazable Por el Empoli Porque es Nombre parecido Tienen camiseta Celeste Y tienen que ponerle Este nombre A todos los jugadores Pero como os digo Ya les voy a enseñar Una forma más rápida De hacerlo Por eso Tienen que anotarse En un papel O en un blog De notas Las ligas Y los equipos Que van a querer Que van a querer Ok Que van a querer Que van a querer Como están viendo En pantalla Yo puse 16 equipos Y estos 4 No los uso En mi parche Cada liga ¿Entienden? Una decisión personal Para hacer menos Equipos Y no andar Actualizando Los ascensos Y descensos Bueno En fin Ustedes también No se van a reemplazar Este equipo No se Si ustedes son de Chile Tienen ganas De crear equipos Chilenos Acá ponen Universidad Católica Por acá Si tienen ganas De reemplazarlo Por el Everton De Viña Justo me acuerdo Porque tiene amarillo Y azul Este equipo Lo reemplazaron Por S Y este No se El Colo-Colo Y así Sucesivamente Pero bueno Acá en España Le ponen Real Madrid Y como yo soy La tan buena persona En la descripción Les voy a dejar En la descripción El option file Hecho Digamos O sea Una plantilla Más bien En este va a decir Arsena En este va a decir Aston Villa En este No se que equipo es Pero va a decir su nombre Acá va a decir Everton Chelsea Mierda Que pasa este Charlton Fulham Manchester El City El Liverpool Y así Sucesivamente Lo voy a dejar Para que ustedes Tengan esa plantilla Y puedan editar Desde cero Todo lo que ustedes quieran Espero que se haya entendido Y si no Bueno Ahora mismo Le voy a dejar Una grabación Cortita De lo que Acabo de explicar Ah Y lo mismo Con los países Voy a hacer Que todo esto Se llame Austria Prácticamente Y Que tenga La habilidad De 50 Pero ahora Les voy a enseñar Por si ustedes Quieren hacerlo Ustedes mismos Bueno Salimos del juego Bueno Ahora no están Viendo nada Pero voy a Tener que poner Mi pantalla Ahí está Bueno Ustedes Entran a Este equipo Que Puede estar Ahí en el Escritorio Van a Documentos Bueno Esto se lo voy a explicar Más adelante Que acá Acá está Mi Bueno Cositas Que no Que son Mías De edición De mi parche Bueno Ustedes entran A la carpeta Konami A la que dice Pro Evolution Soccer 6 A la que dice Esta Folder 1 Bueno Yo tengo muchas carpetas Porque Juego League Master Y todo eso En la Folder 1 Ven que tienen Esto Si ustedes Antes de Editarlo Tienen Esto Tienen que Borrarlo Y hacer Lo que hice Desde el Principio Que es Crear Un Option File Nuevo Que yo Le puse De nombre P6 Bueno Tienen que Hacer eso Entonces Cuando ustedes Lo borren Van a entrar Como si fuera La primera vez Que lo hayan Hecho Y bueno Aunque no tiene Mucho sentido Porque en la Descripción Les iba a dejar Una plantilla Bueno Estamos de vuelta En el P6 Y ahora Les voy a mostrar Otra cosa Que ya Ahí es La edición En si De cada jugador Vamos al Modo Editar Esto Este tutorial Como dice El título Es Option File Nada más Así que Pero bueno Miren Se me ocurre Rápido Este muchachito Lo pueden Reemplazar Por Julián Álvarez ¿Saben por qué? Porque yo En mi parche Lo reemplacé A este Por Álvarez No sé Cuántos años Tienen Creo que 24 Acá Bueno Les ponen Lo que quieran Y todo eso Van a hacer Esto En mi parche Ustedes verán Que esta cara Es parecida A la que tiene Ahora mismo Julián Y porque Lo saqué De ahí Prácticamente Entonces Ustedes ¿De dónde Van a sacar Las habilidades De cada jugador? Le voy a proceder A mostrar Mi pantalla Y esto No Es en Esta conocida Página Que se llama Sofifa Ven que Acá Está Álvarez Por eso Se me Ocurrió El ejemplo Ustedes Van a Entrar Ahí Lo van a Poner En Español Acá Está Y bueno La resolución Del juego Después la van A tener Que bajar Pero bueno No importa Ahora les voy a mostrar Rapidito Acá Donde dice Diseño Le ponen La número 3 Entonces Lo que van a Hacer Ustedes Con cada Jugador Que quieran Como ven Ahí está La velocidad Les voy a enseñar Velocidad Primero que nada 80 Y aceleración 85 Definición 83 ¿Qué es definición? Bueno La precisión De tiro 83 Le suman Ahí Posición De ataque Fácil La que dice Ataque Yo saco Las habilidades De acá Señores Para que Para que sepan Así que si quieren Corroborar Bueno Ya lo están Bueno Yo saco Las habilidades De acá Por eso Están Viendo Que estoy Copiando Prácticamente Esto En el P6 Bueno Seguimos Definición 83 Ahí lo puse Presión Potencia ¿Qué es la potencia? La potencia Del tiro Le ponemos 86 Tiros lejanos Como eso no existe Acá Tiros lejanos Lo reemplazo Por lo que se llama En el P6 Técnica de disparo Entonces le ponemos 83 Precisión De faltas 80 Que es acá Precisión Que se saque De falta Ponemos 80 De efecto 84 Bien Entonces acá La habilidad de efecto La ponemos 84 Y así Con cada una Pases cortos Precisión Pases cortos 78 Y pases largos 74 Pero acá Hay un temita Vieron Que No nos dice Con qué velocidad Da El pase corto Y el pase largo Entonces Ustedes van a poner La misma Que tiene acá Precisión De pase corto Le van a poner La misma En velocidad Y si quieren Le bajan O le suben Un poco De acuerdo A como Ustedes les parezca Si Juliana La verdad es Da los pases Fuerte En corto Le suman Un poco Más O si creen O si lo conocen Bien al jugador Si se dan Los pases más débiles Estando cerca Pues le bajan Obviamente Un pase largo Pase largo Requiere más fuerza Entonces por ahí Le suman un poco más Y lo dejamos así Por ejemplo Seguimos En la de pase Solamente Van a usar Estos cuatro Visión Y centros No tiene sentido Porque en el P6 No aparece Por eso Yo les voy a decir La que uso yo En cada una De las habilidades Que aparecen en P6 Agilidad Obvio que aparece Le vamos a poner 87 Equilibrio No existe Así que eso No hagan caso Al que dice equilibrio Reflejo 86 Que es respuesta Reacciones Ustedes saben Compostura En el P6 Es la mentalidad Que acá está Ustedes la van a poder 84 Control de balón 85 Y regate 83 Subimos de vuelta Y acá le ponemos Precisión de conducción Y velocidad Bueno Esto También es de acuerdo A su entendimiento Si ustedes creen Que el regate Es el control del balón Le ponen 83 Y lo dan vuelta Digamos Pero Mejor háganme caso A mi Y pongan El que dice Control de balón Al que dice Precisión de conducción Y el que dice Regate Se lo ubican Al que dice Velocidad de conducción Bueno Bajamos un poquito más Defensa Intercepción Ustedes solo van a usar La que dice Intercepción Y le ponen El mismo 52 Porque Bueno Ahora precisión de cabeza La vamos a tener que poner Pero antes de bajar Ven que dice Fuerza Bueno La fuerza Es la estabilidad En Cada jugador Pero como a veces No tiene mucho sentido Esto Yo me guío Más bien Por el Peso De cada jugador Y acá también Entra a criterio De ustedes Si quieren ponerle 71 O 70 Depende La habilidad Que diga acá O el peso Del jugador Aunque Repito Esto es como ustedes quieran Pero yo lo voy a copiar Tal cual Fuerza 70 Bueno Resistencia 85 Le ponemos Resistencia 85 Para mi Debería tener más Y acá entramos En precisión De cabezazo Y salto Entonces bajamos Bajamos Cabezazo 69 Salto 80 Técnica Como no aparece En todas las habilidades Técnica Que vamos a hacer Le calculamos En la precisión Y regate O sea Precisión de conducción Y velocidad La media O sea Bueno Si tiene 94 Y 74 ¿Qué sería? Así 84 Pero como tiene 85 Y 83 Le calculamos La mitad De las dos estadísticas ¿Se entiende? Si no se entendió Voy a ponerle otro ejemplo Si tiene 81 Y 72 Ustedes en técnica Le van a poner 1, 2, 3, 4 Así van a ir bajando Hasta ven Ahí está la media Si tiene 81 Si tiene 81 Y 72 Ustedes le van a poner 76 Porque Bueno 77 Depende Pero como Julián Tiene 85 Y 83 Simplemente bajan Un punto Un punto cada uno Y saben Y saben que va a tener 84 En el próximo jugador Les voy a explicar Más rápido Yo estoy detallando Cada una de las cosas Por si no entienden Pero en el próximo Espero que me entiendan Agresividad Bueno Esto es lo que dice acá Rendimiento Rendimiento alto Esto es Ataque y defensa O sea Va a rendir bien En ataque y en defensa Quiere decir que Agresividad Le ponen 88 Porque él va a presionar Mucho Con la resistencia Que tiene 85 Mentalidad ya la pusimos Porque era la compostura Acá la vemos Cuadrida de portero Elejan 50 Trabajo equipo 63 Tiene Bueno Ustedes le van a poner en alto Que es 80 O más Entonces le ponemos 83 Ahí Bueno Pierna mala 4 estrellas Aparece acá En el FIFA Solo hay 5 Puntos de pierna mala Y acá hay 8 Entonces nos vamos a Guiar un poquito Vamos a ponerle 6 Porque si fuera Tuviera 5 de pierna mala Le pondríamos Poder tranquilamente 7 u 8 Pero como tiene 4 Y el máximo 5 En FIFA Nosotros en P6 Le vamos a calcular Y le ponemos 6 No 7 ni 8 6 Bueno Y esta habilidad Esto es para La Liga Master Yo le pongo 5 En habilidades especiales Ven que acá dice Estilos de juego Paso firme Con calidad clase Y tirada lejana Es bueno Paso firme No existe Así que Vamos a ponerle Ese que dice Tirada lejana Que es disparos medios Y clase Es exterior O sea que le pega Con el exterior del pie Ahí dice La descripción En la parte negra Y nada más Le ponemos esas 2 estrellas Ahora vamos con el siguiente jugador Ya que hice el ejemplo Con uno de arriba Vamos con uno de boca Vamos a pensar Vamos a pensar ¿Quién? Denme un momento Este vamos a hacerlo Mira Cristian Medina Va a ser un poco largo Este video Pero bueno Ustedes le ponen el nombre Cristian Medina Esta es mi forma de hacerlo Pero si ustedes no quieren ponerle Cristian M Le ponen simplemente Medina Y acá buscan el nombre Medina O O Cristian Lo que sea Como ven acá Cristiano Cristante Cris Bueno Edad Si nació en el 2002 O le copian Prácticamente lo que está acá Yo diría que hagan esto Aunque hay otro método Que también se los voy a enseñar Pero bueno Déjenle 22 Es un ejemplo La posición donde juega Bueno Solamente MC El peinado Si lo quieren lo cambian Yo no lo voy a hacer Para ser el ejemplo rápido Y ahora Lo voy a hacer más rápido De esta edición No tanto como la de Juliana A la hora de que fue tardado Velocidad 75-36 Posición de ataque 71 Definición 67 Potencia 64 Tiros lejanos 61 Precisión Saque falta 52 Efecto 62 Pases cortos 78 Pases largos 72 Entonces Medina Vamos a ponerle Y si creen que tiene poca potencia De disparo Pueden aumentarle Más 10 O más 5 Depende Como les guste Yo le voy a poner Más 10 Y esto lo dejo tal cual Así como lo hice recién Entonces nos vamos a Control de balón 79 Y regates también Agilidad 80 Reflejos 74 Bajamos un poquito más Intercepciones 66 Resistencia 81 Precisión de cabeza 51 Cabezazo 51 Y 67 en salto Técnica 79 Le pongo técnicas 79 Porque acá no hay Mucho que calcular Tendríamos que calcular Si fuera así 83-75 Entonces le vamos bajando De 1 en 1 Hasta encontrar La media que es 79 ¿Se entiende? Bueno Agresividad Tiene un rendimiento Medio en agresividad Entonces le ponemos No sé 74 Ah Compostura Casi me olvido 77 De mentalidad Le vamos a poner La compostura que tiene acá Cualidad portero 50 No toca nada Y rendimiento En trabajo en equipo Le vamos a poner alto Entonces es de 80 o más Le vamos a poner 83 Pierna mala 3 Acá el 3 puede ser Tranquilamente el 3 O el 4 Le vamos a poner Número 4 y 5 acá Habilidad especial Regate hábil Y primer toque ¿Qué significa el regate hábil? El segundo Porque Hay otro regate Que dice Regate veloz Creo Que va a ser el primero Pero como es un regate hábil Vamos a poner el segundo Entonces primer toque Si existe Vamos a poner Habilidad pase al primer toque Y listo Terminamos a Medina Vamos a otro ejemplo Messi y Cristiano Entonces vamos con Messi Lionel Messi Vamos acá No vamos a tardar mucho Con este tampoco Velocidad 74 85 Posición de ataque 91 Definición 89 Potencia 83 Tiros lejano 90 Tiros libres 93 Efecto 93 Pase largo y corto 91 90 91 Y 90 Me pase un poco Bueno 90 y 91 Acá si quieren lojan tal cual Para que tengan más color Y si no le bajan un poquito Bueno Regates Control de balón 93 Y regate 96 Agilidad como ven ahí dice 91 Reflejos Que es la respuesta 88 Subimos Y en defensa Y en defensa le van a poner 40 Que acuérdense Es la primera Intercepción Igual a defensa En el pez Fuerza 68 La estabilidad de la fuerza Recuerden Resistencia 70 Bueno Precisión de cabezazo 60 Y salto 71 Entonces bajamos 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 Cabezazo 60 Salto 71 Técnica La media es 94 No 95 ¿Por qué? Porque Es primordial que cuente como la media El primero ¿Se entiende? Porque si estuviera así Al revés Le sumaríamos uno Le restamos uno Es así Quedaría 95 Pero bueno Como está En 93 y 96 Le sumamos uno Y como ya Si sumamos uno No le podemos bajar al otro Va a quedar en 94 ¿Se entiende? Entonces técnica 94 Agresividad Acá dice Que tiene un rendimiento bajo En agresividad Que es El rendimiento en ataque Entonces El rendimiento en ataque Puede ser de 70 o menos Así que le ponemos 67 Mentalidad Que es la compostura 96 Y trabajo en equipo También tiene un rendimiento bajo Que es de 70 o menos Vamos a ponerle 70 Porque Si no me parece muy poco Aunque Esto significa otra cosa En el P6 Pueden sumarle si quieren De acuerdo a su criterio Porque ahí dice Cuanto más alto sea este valor Más hábil Será el jugador En combinar jugadas Con otros compañeros De equipo Y al recibir Pases Entonces Si quieren le ponen Un poco más O un poco menos Dependiendo de su criterio En algunas cosas Como este Trajo un equipo Pierna mala Tiene 4 estrellas Se le van a poner 6 En cada una de estas Y esta habilidad 7 Eso también es de acuerdo A su criterio Porque eso se usa Para la Liga Master En la estabilidad esta Bueno En habilidad especial Le sacan Todo lo que tengan Y le copian Lo que tiene Acá Que es Regate hábil Con calidad Significa Tiros con el exterior Del pie Balón parado Bueno Eso no existe Pase incisivo Y tiki taka Bueno Esto lo vamos a sustituir Con habilidad De pase a un toque Paso rápido Trivele Tira lejana Bueno Disparos medios Y si quieren Penales Pero no Ustedes van a poner La habilidad de penales Si tiene Más de 83 Acá Y Messi Tiene 75 Así que no le pongan Habilidad de penales Solo si tiene Más de 83 Esa es una recomendación Recomendación mía Y bueno Eso es todo En el lado de Messi Obviamente Le ponen su edad Cada vez que lo vayan Haciendo al jugador Y ahora vamos con Cristiano Ronaldo Que si no me equivoco Tiene 39 Bueno Vamos así rápido Y buscamos Cristiano Ronaldo Bueno Como siempre Empezamos con la velocidad De ahí Porque pusimos El diseño 3 Del otro Es muy difícil De leer Yo me acostumbré A este Por eso pongo El diseño 3 Entonces Velocidad 80 Y aceleración 73 Posición de ataque 90 Definición 87 Potencia 92 Tiro lejano 85 Precisión de faltas 76 Efecto 79 Pases cortos Y largos Tiene 71 Y 70 Entonces Le ponemos Así Y ustedes Claramente Le calculan La velocidad Del pase Corto Y la velocidad Del pase Largo Yo lo hago Así rápido Ustedes Lo calculan Después Bueno Control de balón Y regate Control de balón 86 Regate 77 Agilidad 76 Reflejos Que es la respuesta Reacción 87 Subimos A la defensa 29 Resistencia 80 La estabilidad Acá tiene 76 En fuerza Así que Vamos y ponemos 76 Y ahora Precisión de cabeza 87 Y salto 93 Técnica Como les dije Vamos a calcular Bajando de Punto por punto Entonces le bajan Uno Le suman Este 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 Lo que nos da Una media De 82 En técnica Porque Siempre Priorizamos La precisión De conducción Que es Lo Lo que Mantiene La pelota Cerca Al jugador Bueno Creo que Era 87 37 Si Acá lo dice Seguimos Bajando Agresividad Bueno Acá tiene Un rendimiento Alto En agresividad Así que Si quieren Dejarlo Así Tal cual Mentalidad Es la Compostura Vamos a ponerle 92 Trabajo En equipo Tiene Un rendimiento Bajo Yo le dije Que era De 70 Para abajo Entonces Vamos a ponerle 66 Esta habilidad 7 Y pierna Mala Tiene 4 Entonces Le vamos a poner 6 En puntaje Habilidad Especial Sacan Todo 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 Lo que Tenga Como ven En penales Tiene 90 Entonces Primero que nada Van a poner Habilidad De penales Porque yo le dije Que tiene que ser Entre 83 Y más Ponen Habilidad De penales Entonces Cabezazo Potente Quiere decir Que Mejora El juego En áreas Centrales Clase Que le pega Con el exterior Del pie Trilero Bueno Esto No tiene sentido Porque Podría ser Tranquilamente Uno de estos dos Ustedes Si quieren Le pon Yo le voy a poner Regate Veloz Bueno Juego Ario Y tirada Lejana Tirada Lejana Es Disparos Medios Si ustedes No saben Que poner En todo Esto Simplemente No le pongan Nada No inventen Cosas Ah Obviamente Habilidad Goleador Porque Cristiano Ronaldo Es goleador Ya sabemos Eso es todo Muchachos Espero que Hayan Entendido Este Primer Tutorial De como Crear Un parche Hasta Ahora Como yo les dije Voy a dejarles La plantilla Del option File En la descripción Para que lo descarguen Y en esta web Van a encontrar Prácticamente Todos los jugadores Y si no Hay algunos Que no encuentran Por ejemplo Anselmino De Boca Fue vendido Al Chelsea Y acá No aparece Anselmino Bueno Ustedes se van a Bien Acá está Como decía Si Un jugador No aparece Por ejemplo Anselmino Van y buscan La web Alternativa Que es Esta También Les voy a dejar Estas dos Webs En la descripción Y si no aparece Anselmino Lo buscan acá Que suele aparecer Muchos jugadores Más acá También Buscan Anselmino De Boca Fue vendido Al Chelsea Y acá Tienen que poner Auténtico Porque esto es De El modo Para mejorarlo Entonces Pueden Las habilidades Auténticas Y acá Van copiando Tal cual Bueno Les voy a tener que enseñar Porque si no No lo van a entender Bueno si no entienden esta web Cómo usarla También Lo voy a enseñar Ahora Defensor cualquiera Le ponen el nombre Anselmino A edad La edad que tenga Ustedes después Se fijan Nacionalidad Está bien Habilidad Bueno Creo que no Tienen Español Así Acá Que dice Lenguaje Le ponen Español Y bien Actitud Ofensiva 53 Que es de ataque Justo 53 No le subimos Ni bajamos Control de balón 59 Le ponen acá Pues 59 Regate 57 Ahí bajamos Por un 57 Conservación de balón No le pongan Nada No toquen nada Pase raso Y pase bombeado Bueno El pase raso Es el pase corto El pase bombeado Es este Entonces A partir de ahí Como yo les dije Ustedes calculan La velocidad Con la que da Los pases Finalización Que es Precisión de tiro 51 Cabeceo Vamos a ponerle 70 En cabezazo Balón parado 50 Que es la Precisión Saque falta Efecto 64 Le sumamos ahí Actitud Defensiva 72 Acá le ponemos 72 Entrada Y agresividad No ponemos nada Compromiso ofensivo Tampoco Portero Nada Nada Hasta bajar A velocidad Velocidad 72 Y aceleración 68 Tal cual Dice ahí Potencia de tiro 67 Le bajamos Bastante Salto 73 ¿Dónde está? Acá Contacto físico 74 Contacto físico Quiere decir La estabilidad Así que Ustedes le ponen Ahí 74 Equilibrio No toca nadie Resistencia 66 Me parece muy poco Pero bueno Y hay algunas habilidades Que no se tocan En esta web Que es Respuesta Agilidad Y Técnica de disparo Son varias Entonces Ustedes le ponen acá A criterio suyo Porque esta web No tiene completas Las habilidades De algunos Jugadores Claramente Entonces Se le ponen 72 Y como es joven Agilidad 77 Esto es un ejemplo Técnica de disparo 62 Acá la técnica Ustedes le calculan Le bajan 1 Le suben 1 Y la media De la técnica Es 58 Entonces ahí Ya le puse Agresividad No aparece acá También lo dejo a su criterio Le dejo 65 Mentalidad Bueno acá No sé si tenía Mentalidad acá No Como no tiene Mentalidad En este Jugador Van a ponerle La El número Que aparece ahí arriba 76 Y si no No le ponen Otra mentalidad De acuerdo A su criterio Solo en esta web Lo otro Copien Tal cual Y si no También Copien de esta web Tal cual Lo que estoy haciendo yo Trabajo en equipo A su criterio Voy a bajar 71 Y así Completamos Si es que Un jugador No aparece en esta web Lo buscan en la web Alternativa ¿Se entendió? Espero que sí Así que eso Es la primera parte Del tutorial Saber Que jugadores Y equipos Van a tener En su parche Y nombrarlos Ponerles Si acá Ustedes querían tener La liga Uruguaya Peñarol Le ponen al equipo Y así Como dije En el principio Así que bueno Espero que hayan entendido Un video Sin edición Va a ser largo Fue largo Espero que lo hayan entendido Muy bien Y si no Miren el video Las veces que sea necesaria Porque después No quiero preguntas Tontas Preguntas boludas Muchachos No hagan preguntas boludas Vean ese video Las veces que la tengan que ver Y bueno Esto es todo Del primer tutorial De cómo crear Un parche Empecéis desde cero Así que Les mando un saludo Muy grande Muchachos Hasta la próxima Tontas Preguntas boludas Gracias.